Un tribunal de El Seibo condenó a 20 años de cárcel a un hombre a quien acusan de violar a su hija menor de edad. Jonathan Caravaggio ahora sí nos reporta. El tribunal colegiado del Distrito Judicial de El Seibo rompió con la presunción de inocencia que revestía a un hombre acusado de haber abusado de su hija menor de edad. Segundo, se declara culpable al tribunal de El Seibo rompió con la presunción de violar a su hija menor de edad. En consecuencia, se le impone al tribunal de El Seibo rompió con la presunción de 20 años de pregunto mayor a su hija menor de edad. Es un caso que tiene alrededor de un año donde un padre abusó sexualmente de su hija menor de edad que a la fecha tiene 16 años. Esa menor venía siendo abusada de manera continua desde los 5 años y finalmente se probó el incesto y los jueces acogieron el pedimento del Ministerio Público y lo condenaron a la pena máxima que es 20 años de reclusión. Sin embargo, uno de los abogados del acusado dijo que fue obligado a retirarse del proceso por supuesta componenda. El tribunal colegiado de este Distrito Judicial de El Seibo, así como también el Ministerio Público Kenia, Alessandra Lorenzo, se han dado a la tarea, ese Ministerio Público y esa juez, de atropellar no solo a los abogados, a los investigados, haciendo acusaciones, formulando acusaciones. Yo no sabía que una juez se apretaba para esa vagabundería y ese chantaje, de combinarse con el Ministerio Público para ampliar acusación a personas que nada tienen que ver con un hecho punible. Tanto la juez como el Ministerio Público nos obligaron a nosotros a retirarnos del proceso por la indignación que sentíamos, producto del chantaje y la componenda que tenían para lograr como hicieron en el día de hoy. Ante esta situación, el acusado, quien deberá cumplir la condena en la cárcel pública del Seibo, dijo que es inocente. Con un montaje así cualquiera, me acusan primero de una cosa, después me desacusan para montarme otra. Así bien planeado, ¿por qué no revisaron los pasaportes que consideran que yo estaba fuera del país? ¿Por qué no aceptaron esto? ¿Por qué no aceptaron esa prueba? No es válida. En el Seibo, Jonathan Caravaggio, CDN.